Ya está con nosotros en la línea telefónica y le agradecemos muchísimo que en esta mañana, que seguramente es una mañana con muchas ocupaciones, nos tome la llamada el doctor Marco Antonio Cantú Cuevas, Secretario de Salud en la entidad. Muy buenos días, ¿cómo está, doctor? David, muy buenos días, muchos muy buenos días a ustedes y a su malo auditorio. Pues para preguntarle el tema definitivamente que está llamando la atención, el día de ayer, lo decían en la conferencia de prensa desde Palacio Nacional, hay casos sospechosos en 28 estados de la República Mexicana y el estado de Morelos. En esta ocasión cuenta con dos casos sospechosos, ya que ustedes también han confirmado que existen estos dos casos. Es correcto, vamos a hacer, si me lo permiten, algunas precisiones, por favor. El día de ayer en la noche se nos notificó que existían dos casos de dos mujeres jóvenes, una de 35 y otra de 26 años de edad, una del Instituto Mexicano del Seguro Social y otra de los servicios de salud del estado. Sospechosas por haber estado sospechosas de tener infección por coronavirus, COVID-19, por haber estado viajando en los países en donde ya hay casos confirmados. Quiero precisar que no tenemos ningún caso confirmado. Estas dos mujeres todavía están bajo estudio por tener el criterio de haber estado en esos países. Se les tomaron las muestras, el Instituto Mexicano del Seguro Social lo mandó al Laboratorio de Tecnología del Hospital Arraza y el de nosotros al Hospital de Referencia en México, el INDRE, donde están haciendo las pruebas confirmatorias. En caso de salir positivas, nosotros inmediatamente lo daremos a conocer a través de sus medios para que toda la población esté enterada. Hasta el momento, los pacientes también están en sus domicilios, están siendo vigilados por personal de ambas instituciones, tienen síntomas leves, no tienen ninguna complicación, no ameritan hospitalización y están siendo manejados y tratados de acuerdo a su sintomatología en sus domicilios, en los cuales se les ha pedido que permanezcan en ellos para que si salieran positivos no haya un mayor riesgo de contagio con otras personas. Ahora, ¿qué otras cosas estamos haciendo en el estado? Si estos casos salieran positivos y se confirman, tenemos ya nosotros las medidas necesarias para atender alguna posible complicación, que por lo que vemos con esos pacientes va a ser difícil que presenten alguna, ya que son pacientes jóvenes. La mayor parte de las complicaciones se han presentado en pacientes ya mayores en otros países y seguramente de nosotros será algo similar. Pero de todos modos, si presentaran ellos primero la confirmación y luego alguna complicación, tenemos ya nosotros en el Hospital Parres de la Ciudad de Cuernavaca una área específica para recibir ese tipo de pacientes, tanto en terapia intensiva, en el área de urgencias y en hospitalización, tenemos varias camas para los posibles pacientes que presentaran alguna complicación por infección del COVID-19. Doctor, preguntarle por qué, si se tienen ya entonces las medidas adecuadas para que estén en hospitalización, estos dos casos, tanto el que atiende el IMSS como el que atiende servicios de salud, fueron referidas a sus domicilios. Y si hay riesgo, pues, de que haya propagación con respecto a sus familiares, ¿cuáles son las medidas que se toman ya en estos casos? Sí, con sus familiares obviamente se le dan las medidas básicas de higiene y las medidas de protección dentro del domicilio. Recordar que los pacientes que se tienen que hospitalizar son aquellos pacientes complicados. Los hospitales no son para ir a llevar a todos los pacientes que tengan solamente una sintomatología respiratoria sin complicaciones. Se tienen diferentes medidas de acuerdo a los escenarios. Estamos en el escenario 1 primero. La primera razón y de peso es que no se han confirmado los pacientes. Obviamente no los podemos nosotros tener de una forma como si un paciente ya estuviera confirmado. Recordar que tenemos casos de influenza en este momento y que podría tratarse de casos de influenza y no de pacientes con infección por coronavirus. Sin embargo, si salieran positivos, precisamente porque están en su domicilio, tienen menos riesgos de que anden en la calle, de que vayan a sus trabajos. Por supuesto que los familiares podrían estar en un momento dado en riesgo de contagiarse y se guarde positivo, pero a ellos se les explican las medidas de prevención para evitar los contagios. No puede haber un paciente hospitalizado lejos de su familia nada más por la sospecha todavía de infección sin que esté confirmado. Segundo. Cuando esta confirmación, perdón que lo interrumpa, doctor, esta confirmación, ¿cuándo llegaría la confirmación de que es el caso de COVID o que no es? Pensando que va a llegar entre el trasero de hoy y el día de mañana el resultado del examen que se le realizó. En caso de salir positivo, pues bueno, estaremos dándolo a conocer para que también toda la gente sepa que tenemos algún caso. Ya recordar que ya habíamos visto que iba a haber casos positivos, pero eso no implica que la gente se dé a alarmar. La gente debe seguir haciendo su rutina de trabajo normal, acudir a las escuelas. Tenemos una amplia comunicación con la Secretaría de Educación Pública para que todo mundo esté enterado de lo que hay que hacer. Recordar que las medidas básicas de higiene es lo más importante. Lavado de manos, continuo, la protección con alcohol gel. Si tienen estornudos, hacer el estornudo de pipeta, no acudir a lugares públicos concurridos. De eventos masivos, no de trabajo, no de escuela, de eventos masivos donde pudiera haber algún paciente que no sabemos si puede estar enfermo o no. No saludar de beso ni de mano. Y estas son las medidas básicas que todo mundo debemos hacer, incluyendo los familiares de algún paciente que quiera estar en este momento en su domicilio con sospecha de infección por COVID-19. Nosotros estaremos dándoles a conocer puntualmente cualquier información que vaya saliendo para primero precisar si sí tienen o no esta confirmación de la infección por COVID-19. Y de ser así, bueno, ya estaremos nosotros implementando la siguiente etapa para poder nosotros estar en condiciones de atender a la gente que se pudiera complicar. Pensamos nosotros que los casos no van a ser tan numerosos como en otros países, como en otros lugares, porque así lo han estado dando en otros casos. Doctor, también preguntarle... Si esos casos también son casos importados, no son casos que ya se hayan enfermado aquí porque estuvieron ellos fuera de México, en otros países. Ahí es donde en un momento dado pueden haber adquirido la infección si es que saliera positiva. Sí, preguntarle acerca de su mensaje dirigido a la gente. Sabemos que se ha generado desafortunadamente una situación también de miedo, de cierto pánico y de compras hacia distintos utensilios que consideran que les podrían ser útiles ante el COVID. Hablando de cubrebocas, hablando también de gel antibacterial, que serían productos que según los reportes que nos han dado, pues empiezan a escasear en las farmacias. ¿Qué recomendación les daría? Sí, bueno, en primer lugar, esos cubrebocas que todo el mundo podemos adquirir en las farmacias no son los cubrebocas que se deben usar para una infección de este tipo. Por lo tanto, no tiene caso que gasten en eso porque en primer lugar no son necesarios. Recordar que la gente que está con un problema de este tipo pues no va a andar en la calle o no debería andar en la calle, como tal, o está en un hospital o está en su domicilio. No sirve que los compren. Más bien es una paranoia que yo invitaría a la gente pues que tenga confianza que obviamente vamos a estar con casos de este tipo, pero que nosotros vamos a estar siendo puntuales para que tomen las medidas necesarias. El gel, si es necesario, hay que lavar de las manos con agua, con jabón, si no necesariamente tienen que tener gel. Con pura agua y jabón es suficiente. Si lo tienen, qué bueno, pero tampoco es para ir al super y sacar un carrito con 20 botellas de gel como hemos visto en algunos lugares. Hay que tomar en cuenta todas las medidas que vamos a estar dando de manera oficial para que la gente esté tranquila. Confíen en que vamos a estar atendiendo todos los casos que se pudieran presentar de una manera puntual. Le estaremos dando la información que requiera para que ellos mismos se protejan. Hasta hoy que no hay necesidad de hacer otra cosa más que las medidas de higiene que hemos mencionado. Precisamente le iba a preguntar si estos casos se descartan. Bueno, pues continuamos en la misma temática. En el dado caso que los casos fueran confirmados la población, a partir de ese momento, ¿qué tendría que hacer? En este momento, aunque salieran positivos, tendríamos que seguir con el mismo tema. A menos de que se complicaran los pacientes para ellos, habría que llevarlos al hospital si es que estuvieran complicado. Los que no vemos que se vayan a complicar porque ya llevan varios días que regresaron de su viaje y la sintomatología que tienen es mínima. La siguiente etapa va a ser cuando tengamos un caso positivo nativo de aquí del Estado, no importado, no de pacientes que hayan estado fuera del país, en países con casos confirmados, sino cuando se presente el primer caso nativo ya en el Estado, de una gente que nunca haya estado fuera, entonces pasaría a la siguiente etapa y entonces tendríamos que tener a ese paciente en aislamiento, tener las medidas básicas ya de higiene pero generalizadas en todos lados y estaríamos dándoles a conocer algunas otras. No hay necesidad tampoco, aunque estuviéramos ya en esa fase, de andar todos en la calle con cubrebocas ni de estar nosotros con un temor infundado. Recordar que el virus se transmite de persona a persona de manera por las gotas de fluya. Las personas que están enfermas son a ellas a las que se les tiene que cuidar de que no transmitan la enfermedad. No al revés, no los que están sanos cuidarse para que no con cubrebocas porque no les va a servir de nada. Este tipo de material lo debe usar la persona que está enferma. Pensando, doctor, en esta situación, en estas próximas etapas, ¿habría posibilidad de que las pruebas se realicen aquí en el Estado de Morelos y no se tenga que esperar de pronto que haya una confirmación desde algún instituto nacional o cómo van a trabajar en ese sentido? No, de hecho, ya se están teniendo todos los elementos para que las pruebas ya se realicen aquí. De hecho, se realitaron aquí, se realizó la de nosotros, del servicio de luz, se realizó aquí y se mandó otra prueba para que se confirme en el INDRE. Como todavía no están los equivalentes bien ajustados, tendremos nosotros que esperar que nos validen que ya estamos haciendo las pruebas de una manera apegada a la normativa para que tenga entonces la validez oficial y podamos nosotros. La prueba de aquí no dio positivo, entonces tendremos que esperar la del INDRE. Vamos a estar entonces al pendiente, doctor. Le agradecemos que cuando suceda esta información, cuando se obtengan los resultados, de nueva cuenta, atienda nuestra llamada para poder también socializar la información. Con todo gusto, estaremos informándole oportunamente a toda la población para que sepan realmente qué es lo que se debe hacer y lo que no. Muchísimas gracias, nada más recordar que no entremos en pánico, la gente debe estar tranquila, hacer sus actividades normales. Y bueno, evitar las noticias falsas porque se van a dar una serie de rumores y de cosas que no tienen un sustento. Definitivamente ese es el llamado generalizado. Entonces, doctor, muchísimas gracias, que tenga excelente mañana. que tenga un excelente día. El doctor Marco Antonio Cantú Cueva, secretario de Salud en el Estado.